El Coatí del Dorado logró un histórico tercer puesto en el Campeonato Argentino de Clubes de la Categoría U15 al derrotar el pasado domingo a Boca Juniors en el duelo que definió el último lugar del podio del hexagonal final que tuvo lugar en Rosario, donde el campeón terminó siendo el local Temperley. El elenco del norte de nuestra provincia formó parte de la Zona B, en la cual debutó con triunfos ante Unión Eléctrica de Córdoba por 76 a 69 y Pacífico de Bahía Blanca por 81 a 65. Con ambos festejos, los de la capital del trabajo accedieron a las semifinales, donde chocaron ante el anfitrión cayendo por 91 a 74. Pese a la derrota, los dirigidos por Mariano Marcos apuntaron a quedarse con la medalla de bronce y la consiguieron luego de vencer en un partido épico y no apto para cardíacos al Ceneice por 87 a 84. El encuentro terminó definiéndose en tiempo suplementario, ya que el tablero terminó igualado en 71 al reglamentario. Así, el cerró un campeonato espectacular, venciendo nada más y nada menos que a los campeones de Córdoba, Buenos Aires y Capital Federal. Cabe destacar que los eldoradenses contaron con una de las figuras del certamen, el base Juan Ignacio Marcos, hijo del entrenador, quien culminó con 34,7 puntos de promedio en el hexagonal. El armador, que integra la preselección argentina U15, viene siendo observado por clubes de la talla de Peñarol de Mar del Plata y regatas corrientes. Por su parte, Tokio de Posadas fue otro de los representantes misioneros en la gran definición, siendo nuestra provincia la única en clasificar a dos equipos. Los orientales integraron la zona A, pero no pudieron avanzar a la siguiente instancia, producto de dos caídas ante el dueño de casa y Boca Juniors.